VIEJA VIOLA Garufera y vibradora, de los años de parranda y copetín, la de tantas serenatas a la hora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del gurín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de cantora? ¿Quién te oyera sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón? VIEJA VIOLA Es que la bola se va, y la fama es puro cuento, que andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía, hasta que me vaya yo. Cuántas noches, bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno te tapé, y por más que me encontraras se viene en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los sueños y la vida me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar yo, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Es que la bola se va, y la fama es puro cuento, que andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía, hasta que me vaya yo. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía, hasta que me vaya yo. Gracias.